Pienso que ahora, por lo menos en estas últimas dos semanas, el equipo encontró una mejor forma y también encontró resultados. Y el resultado de hoy, bueno, nos deja muy contentos porque es contra un muy buen equipo y de visita sobre todo. Entonces, para nosotros era una asignatura pendiente que este equipo tiene que jugar igual de visita que de local. Pues acumulando expulsiones en ambas derrotas, creo que esas expulsiones han condicionado definitivamente las circunstancias del partido. Ninguno de los rivales, ni Tampico ni Atlante tienen culpa de eso. Uno se tiene que hacer responsable de lo que pasa dentro de su equipo y bueno, ellos ganaron merecidamente.